Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Elvis y yo queremos felicitaros las navidades ¿Verdad Elvis? ¡Claro! ¡Feliz Navidad! Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal Así que ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! Bueno amigos, aquí estamos Terry y yo Para felicitaros el Año Nuevo Mirad que elegante está para veros a todos vosotros Así que nada, ¡Feliz Año 2020! ¿Verdad? ¡Feliz Año! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.